En la comunidad de Barranca, La Vega, un árbol cayó en medio de la carretera provocando daños en una cafetería y en el tendido eléctrico. En el centro de la ciudad de La Vega, también algunos árboles provocaron daños en el tendido eléctrico y algunos vehículos. A pesar de esto, no se reportaron daños humanos. Toda la zona sur de la ciudad de La Vega sufrió un poquito con un gran ventarrón que tuvimos. Árboles que han caído vehículos, techos que han sido volados de las casas y otros árboles que están ahora mismo interfiriendo con el libre tránsito. De inmediato, brigadas de los bomberos, la defensa civil, el ayuntamiento local y el de norte limpiaban y reparaban las áreas afectadas para evitar hechos lamentables. Pues teníamos reportes de que hay techos de que los CIN ya se le habían ido con el fuerte viento. Estamos ahora mismo inspeccionando esa zona, de aquí nos dirigimos hacia allá, pero lo que estamos haciendo es priorizando ahora los servicios, tratando de liberar los tránsitos y los vehículos que están atrapados. Y nos están reportando los daños. Inmediatamente la alcaldía de La Vega le ha respondido a la ciudadanía instrucciones precisas de nuestro señor alcalde para que inmediatamente los equipos del ayuntamiento salgan a la calle a resolver los problemas que nos han afectado en este día a nosotros aquí en La Vega. En alguna de las zonas afectadas no se registraron lluvias, mientras que el ventarrón perdió fuerza a medida que avanzaba. Desde La Vega, José Adriano Rodríguez, CDN. Gracias por ver el video.